Hola que sean amigos del medio de la farándula pues hoy nos encontramos allí en imagen amiga señor Agustín Pues como uno de los productores más queridos de la televisión mexicana Nada más bien señor Agustín Gracias, gracias que bueno que vinieron, fue un placer No ya sabes que es un gusto de vivir cubierto de lo que hacen aquí No, 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 no Gracias, ya tres años y ahora continuamos aquí con la revista Uyos curiosos que pertenece a la empresa y al programa, no ¿Eso es que diría que te traje el video a este programa? Uy, muchísimas. No, no acabaríamos. Pero lo que sí te puedo decir es que yo soy poder estar aquí dando algún contenido diferente a la gente. Inteligente, pensante, retenido. En fin, algo para ellos. ¿Ahorita en el programa tienes algún momento de él? Ahorita no, pero bueno, esto es como yo y el chef, que ha pasado a la mayorescita y eso. Ya terminamos la temporada, pero próximamente estoy seguro que va a haber otra temporada también. Entonces, ahí andamos. ¿Y qué haces una palaceta en un programa tradicional? Que ha recibido la ingeniería de reconocerlo. Como todo mundo lo sabe. Para ti, ¿qué significa el que haya terminado este proyecto? Y a mucha gente lo creían de hasta ahora. Claro, sí. Bueno, pues para mí, imagínate, es algo increíble poder estar aquí, compartir con mis compañeros, estar en un programa que, como lo dices, es difícil. No sabíamos qué iba a pasar, si iba a jalar, si me iba a jalar. Pero bueno, gracias a Dios por el trabajo de todos. Entonces, hemos hecho un buen trabajo y ahí vamos. Y son tres años que lo vienen más, eh. ¿Qué opinión te dan a los caballeros con la cocina? Un millón, ¿me dan a los caballeros? Nada, que también quieren cocinar. Sí, no lo creen. Sí. No, no lo compré. No, no lo compré. No lo compré. No lo compré. No lo compré. Sí. Sí. No lo compré. La mayoría, pero por eso fue la que me hizo. Para que aprendan, no. A meter mano en la cocina. Sí. 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 Sí.